Bueno, esta planta está totalmente lista para abastecer entre un 30 y un 35% del consumo diario de oxígeno del Hospital Manuel Uribe Ángel. Es una planta que se instaló en un tiempo récord. Quiero agradecerle a la Gobernación por su apoyo. El costo total de la inversión es de 1.100 millones de pesos, como lo dice el Gobernador. Son recursos para la vida, recursos para la salud y recursos para poder atender esta emergencia sanitaria. Una excelente noticia, una obra para la vida. Esta nueva planta de oxígeno medicinal en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado. Tuvimos una alerta muy compleja por escasez de oxígeno en Antioquia, pero esta es una respuesta inmediata. En tiempo récord se instala esta planta medicinal que va a servir sin duda para seguir atendiendo a los pacientes de todo el hospital, pero también los de COVID-19.